Jugar a Battlefront, la opción de segunda pantalla para Xbox One, o los eSports para ESPN. Todo está conectado, como las neuronas en nuestros cerebros. Y encima, hay estudios que lo defienden. ¿Qué te parece? Soy Olanco y aquí empieza tu Daily Fix del 30 de abril de 2015. Despidiendo mes. ¿Qué te parece? Acostumbrados a ver repeticiones de mates, las entradas más espectaculares de la NFL y peleas sobre hielo, no dieron crédito a lo que veían. ¿Orkoff come flores y osos panda dándose de lo lindo? Ya sabes que en marca tenemos una sección de eSports, ¿verdad? Pues bienvenidos a la era del deporte electrónico. Quien esté apuntado al programa de preview en Xbox One ya tiene algo más con lo que jugar. Con la opción de segunda pantalla desde un ordenador, tablet o hasta móviles. Y no solo con Windows 10, ¿no? Como se mostró hace unos meses. También podremos usar la consola y el televisor como segunda pantalla para móviles, tablets y todo lo que sea compatible. Porque en Microsoft han optado por ampliar la opción a Windows 8.1 y Android. Con lo que nos olvidaremos de los cables para enseñar las fotos, escuchar música de Spotify y ver nuestras series favoritas. Vamos, todo eso que no funciona aún en la Xbox One, pero sí en un PC o móvil. Leemos en Real Clear Science que los jugadores tienen mejores interconexiones neuronales que quienes no se acercan a los videojuegos. ¿Cómo? ¿Pero los Nintendos no eran el demonio? Pues bien, tenemos otro estudio que aporta algo de ciencia al asunto. Con 27 cerebros en los que se ha visto cómo afecta cada tipo de juego a las conexiones neuronales. No tanto a la velocidad, sino más bien a la forma en que el cerebro busca caminos alternativos más eficientes. Y sí, se muestra que los hardcore gamers tienen tendencia a aumentar su capacidad de atención, desarrollo psicomotor y volumen de masa útil en el cerebro. Vamos, algo parecido a sacarse una ingeniería. Aunque la utilidad en el mundo real, pues no sea la misma. Desde DICE aclaran algunos conceptos que tienen alterada a la comunidad de Star Wars Battlefront. Como que no se trata de un Battlefield con hasta 40 jugadores en pantalla. Porque la intención del equipo es hacer algo único. Y ese número simultáneo parece ser el resultado de muchas pruebas. Vamos, que podrían ser más, pero 40 es el número. También porque los mapas se han diseñado con un objetivo claro. Que sean divertidos. Aunque al principio avisan, algunos jugadores verán con recelo ciertos entornos. Pero calma, calma, que está todo estudiado al milímetro. Como este el guión. ¿Nos vamos de puente? Yo sí, pero me dice Oscar que no, que mañana seguimos por aquí en IG en España. Y que además está Nuria. Recuerda que puedes ver todos nuestros vídeos en la web, en nuestro canal de YouTube o con las apps gratuitas para PS4 y Xbox One. Hasta la semana que viene.